Oh, encontré al trapo, encontré al trapo, estaba acá, era donde llegas al primer punto, cuando vas bajando al desierto, aquí, hola trapo ¿Qué mierda? ¿Cómo que te fijas en mi modelito? ¿Qué mierda? No Con dos trapitos, este el juego de dos trapitos Con dos trapitos A ver, curiosidad muy buena, me faltan las del tiempo A ver, las de Sky, así que vender un gorro El de Sky no queda Es una curiosidad muy buena ¿Qué?